Puede acercarse toda persona que le falte su primera, segunda o tercera dosis, que acá lo vamos a vacunar. Aquel que no haya recibido todavía la vacunación, también puede venir, digamos, como primera dosis. También puede venir como primera dosis, se lo anota en el vacunate Chubut, así que está todo abierto a toda la población. ¿Y el refuerzo de la tercera dosis nos recuerda para qué edad es o a partir de qué edad? Bueno, el refuerzo de la tercera dosis es a partir de los 70, pero toda persona que haya pasado los seis meses de la segunda puede volver a hacerse la tercera dosis. Bien, también están, y en un número importante, aquellos que recibieron la primera dosis, pero después se descuidaron y no fueron a recibir la segunda dosis. ¿Lo pueden hacer ahora? Esta es la oportunidad. Estamos hoy acá en el Badén, mañana en el Cañadón de Borques y así sucesivamente en distintos lugares de la ciudad. Y a ver, por ejemplo, si se puso la primera dosis ya hace varios meses, ya pasaron más de seis meses, y dicen, bueno, y ahora, no sé si vale la pena ponerme la segunda dosis, igual, es necesario. Es necesario y sí vale la pena terminar con todo el esquema de vacunación. ¿Recuerda cómo sigue el calendario? ¿Mañana en qué barrio están? Mañana estamos en la sede vecinal del Cañadón de Borques y el lunes en el Jorge Ñuberi. ¿Siempre en este mismo horario? En el Cañadón de Borques de 12 a 16 y en el Jorge Ñuberi de 11 a 15.